Música Con la jueza del pueblo, vencedemos! Buenas noches mi gente, bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, nosotros estamos por acá como es de costumbre, siempre con buenas noticias, noticias importantes. Miren, quiero que sepan que le tenemos una información que podría hacer que alegre a muchas personas. Y es que nos hemos enterado que miles de personas están recibiendo el bonoluz. Vamos a tratar ese tema y algunas otras informaciones en este video. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido. Señores, la información me llegó esta mañana. No, esta mañana no. La información me llegó ahorita como en eso de las 2 de la tarde. Cuando un beneficiario del programa Súperate se entera que le habían puesto el bonoluz. Él estaba pagando la energía eléctrica en el de este. Y cuando fue a pagar, se enteró. Allá estaba su hoja con el suicidio de 717 pesos mensuales, señores, para pagar la energía eléctrica. Pero eso no es lo más importante. La parte más importante es que la chica que le atendió le mostró miles de hojas donde le decía, mira, esos son nuevos beneficiarios, o sea, miles de personas a las cuales le estarían poniendo el bonoluz. Todavía no sabemos si esto es a nivel nacional, pero puede ser que sí. Puede ser que a nivel nacional le estén poniendo el bonoluz a muchos beneficiarios. Y ahora ustedes preguntarán, pero santo, ¿cómo yo me entero sin tener que ir a la oficina si me pusieron el bonoluz? Bueno, recuerden que la plataforma de Hades en línea ya está en servicio desde ayer por la tarde. Y en esa plataforma se reflejan todos los subsidios que usted recibe de manera mensual. Así que lo interesado que pagan en energía eléctrica, que tienen contrato y quieren y que son beneficiarios del programa Súperate, porque es obvio que hay que ser beneficiario del programa Súperate. Que se verifiquen en la plataforma de Hades en línea. ¿Me entiende? Que ahí usted puede ver, si no sabe cómo se hace, yo he hecho muchísimos tutoriales, búsquelo en el canal cómo verificarse en Hades en línea. Y usted verá que lo va a encontrar. Me estaban preguntando, hay otro tema por ahí que debemos tratar. Me estaban preguntando con respecto a ese anillo, señores. Porque yo me lo haya puesto en ese dedo. No quiere decir que yo tenga algún compromiso. No, señores. No es así. Sino que es en el único dedo que me sirve. ¿Me entiende? Y lo voy a acercar para que vean qué tolete de anillo es. Miren para acá, miren para acá, miren para acá, miren para acá. Ese anillo no lo tiene todo el mundo, miren para acá, miren para acá. Ay, 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 ay. Ese anillo no lo tiene todo el mundo. Hay mucha gente que está ahí preguntando, pero santo, dime, y qué fuerte comprometiste y esto. Dios, pero Dios mío, no voy a hablar más del anillo, no voy a hablar más del anillo, ok. Por poco y se me zafa algo. Pero nada, vamos a seguir. Vamos a seguir por acá. Dicen, ok, miren, hay algunas personas que cuando se verifican en la plataforma del bono, del bono de mil pesos, le dicen que ese código es inválido. Miren, lo primero es que tienen que saber una cosa, que cuando en el bono le dicen que el código es inválido, es por las siguientes razones. Porque posiblemente o usted puso o usted cogió el código mal o ese no es el código al di, valga la redundancia. Si el código es, está bien y está usado, le dice que ya está registrado por otra persona, o sea, por otra cédula, para que sepan eso. Si el código está bien y está registrado, dice que ya está registrado con otra cédula. Si dice que el código es inválido, el al di es inválido, es porque ese no es el código del estudiante. Recuerden eso, que el al di o se llama al di o código del estudiante y tiene que ponerlo bien, porque si no lo pone bien, el sistema no lo registra. Seguimos por acá con otras informaciones. Con respecto a después de registro, miren, después de registro hay que esperar la validación. Hay gente que se está desesperando. Después que usted registra un al di, yo incluso mostré lo que dice, esencialmente ahorita, hay que esperar. Hay que esperar la validación, eso es un proceso, porque tienen que saber que cada vez que una persona se registra, eso es otra persona que tiene que verificar allá si verdaderamente quien registró. Oigan bien, porque yo puedo trabajar en una escuela y tener documento y comenzar a registrar un muchacho a mi nombre. ¿Me está entendiendo? Eso puede pasar para que me hagan el depósito a mí o a otra persona. Entonces, por eso, tienen que saber que la validación es un proceso. Eso, cuando usted lo registra, no es una máquina que lo va a recibir, a pesar de que se haga a través de los medios tecnológicos, es una persona que va a verificar si verdaderamente un familiar o un tutor es padre o tutor de ese niño, para que sepan eso. Por eso, por eso se toma un tiempo de validación. Así que no nos vamos a desesperar, ¿verdad? Hay una información. Hay una información. Bueno. Dice, ¿cuántas veces? Ok, ¿qué tiempo se durará cobrando el bono, señor? Miren, este bono es exclusivamente por el inicio del año escolar. No es que usted va a durar varios meses cobrando. Eso lo van a poner una sola vez y punto. Una sola vez y punto. Así que ya ustedes saben, miren. Hay unas que otras informaciones que yo le voy a pasar más adelante. Recuerden que, como les dije también, que hay mucha gente que incluso han ido, después que ya saben que son beneficiarios, hay personas que han ido ya al banco a cobrar este bono, señores. No, todavía. Simple y llanamente lo que se está haciendo es el levantamiento ahora. ¿Comprende? Para luego iniciar los pagos. Y recuerden que en la plataforma a los beneficiarios le dicen cuánto van a cobrar y cómo lo van a cobrar. Si usted tiene cuenta de banco, posiblemente se lo pongan por la cuenta de banco. Puede ser a través de Remesa Reserva, que es un código que le envían. Usted va al banco con ese código de su cédula y se lo cambian por el dinero. Pero también puede ser a través de la aplicación mío, que era como el banco de reserva estaba promoviendo al principio. Ustedes recuerdan, y yo me puse ahí. Es más, yo creo, ustedes se dieron cuenta que ahora pusieron otras modalidades que no estaban antes. Posiblemente fue porque nos regamos por acá. Ustedes recuerdan que nosotros nos regamos por acá, que queremos otro método y otro medio de cobro. Porque de esa manera mucha gente no iba a cobrar y que mucha gente no podía instalar la aplicación. Ustedes recuerdan? Lo que pasa es, señores, que al banco, ojalá el banco, que todos los dominicanos y extranjeros también instalen la aplicación mío, porque eso es un negocio. Mientras más personas usen la aplicación, al banco le conviene porque va a ganar más dinero. Mientras más la gente la use, transfiriendo, haciendo pagos, ellos cobran comisiones por eso. ¿Me está entendiendo? Y por eso yo estaba promoviendo la aplicación para que todo el mundo la instale y comience a usarla. Para mí fue un placer compartir esta información con ustedes. Nos vemos más adelante, señores. Pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.